Los países de toda Europa batieron récords de temperaturas en junio y julio, con un récord sin precedente de 32 grados centígrados. En este marco, un nuevo estudio sobre las temperaturas observadas muestra que el Ártico se está calentando cuatro veces más rápido que la tasa de calentamiento global. La tendencia ha aumentado abruptamente dos veces en los últimos 50 años. Un hallazgo pasado por alto por todos menos cuatro de los 39 modelos climáticos, según los especialistas del Laboratorio Nacional de los Álamos, dependiente del Departamento de Energía de los Estados Unidos. 30 años se considera el mínimo cálculo lógico para representar al cambio climático, afirmó un físico e investigador del clima en el Laboratorio Nacional de los Álamos y autor principal del estudio. En esa escala más pequeña y contrariamente a investigaciones anteriores, que encontraron que el índice de amplificación del Ártico aumenta sin problemas, se observaron dos pasos distintos, uno en 1986 y otro en 1999. Los especialistas cotejaron la tendencia de temperatura de 21 años en el Ártico frente a la temperatura global generada en ese mismo tiempo. En su análisis determinaron que el índice del Ártico era superior a cuatro en las primeras décadas del siglo XXI, cuatro veces más rápido que la medida mundial y considerablemente más rápido que lo que habían determinado investigaciones publicadas, anteriormente utilizando intérvalos de 30 a 40 años. El estudio no identificó una causa para estos aumentos relativamente repentinos, pero los autores especulan que las causas contribuyentes probablemente sean la retroalimentación del hielo marino y el vapor de agua, combinados con cambios en la forma en que el calor atmosférico y oceánico se mueven hacia el Ártico. Es probable que los futuros aumentos en el índice de amplificación del Ártico sean menores a medida que disminuya la diferencia de temperatura entre el Ártico y los trópicos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.